hola qué tal cómo están bienvenidos a la segunda clase del curso de excel básico este excel lo estamos viendo con hojas de cálculos de google recordemos que la semana pasada ustedes crearon una hoja que que va a ser el espacio de trabajo personalizado para cada estudiante y quedamos que el muro de novedades va a ser la primera hoja de este documento o de este libro la actividad 1 la ven acá que iba de la semana del 18 al 22 y era crear una hoja cambiar el nombre colocando el nombre y apellido luego para esta semana van a crear o en esa hoja creada van a diseñar un cuadro con los días de la semana aplicando varios formatos de texto y cuadros combinados les presento la consigna de cómo va a ser entramos a la hoja y lo primero que tenemos que dejar es un espacio contamos los días de la semana el lunes escribiendo tenemos una forma más fácil de hacerlo que es la siguiente cuando escribimos un día a la semana arrastramos fíjense acá en todos los formatos de excel o hojas de cálculo la celda tiene un cuadrito que está en la esquina inferior derecha que es para arrastrar y copiar fórmulas pero si nosotros lo arrastramos con un día a la semana automáticamente se van a colocar el resto de los dedos consecutivos es una programación que tiene bueno ahí hicimos los días de la semana de una manera fácil de les pedí que dejaran una línea arriba pero esta línea arriba van a combinar la combinarla es hacer que una celda o varias celdas se transformen en uno se combinen les pido que seleccionen con el shift esta línea o esta fila de arriba o la selección de estos cuadros de estas celdas y vamos a esta opción que la tiene que es combinar la celda cuando tocamos cuando vamos a notar que se hace un solo cuadro seguidamente les pido que trabajemos en el formato el formato de estas celdas va a ser el siguiente quiero que sea centrado que sea en negrita vamos a trabajar el color de la letra también quiero que la letra sea de color rojo les voy a pedir que coloquen un fondo en este caso yo colocar uno gris ustedes coloquen el que deseen me encantaría que las celdas tengan un recuadro y acá tengo la el formato de los bordes cuando tocamos los bordes podemos seleccionar todas las celdas y le decimos que acá que cada uno tenga los bordes bien definidos igual a ya tenemos los bordes bien definidos ahora podemos pedir seleccionar varios renglones y les pedimos les pido que también definan los bordes hasta acá sería la actividad la consigna es crear un cuadro con los días de la semana y que trabajemos también los distintos formatos trabajamos un cuadro combinado trabajamos el formato de los bordes trabajamos el formato centrado y trabajamos el formato de color de las letras así que muchas gracias y nos vemos en la próxima clase vamos a ver